Venga, que se vean las escupetas, venga, hostia, matad ahí, venga. Se vean las escupetas, me cago con Dios. Arriba. Eh, he anunciado a ese. Por detrás, hostia, que un trazo, no lleva a este. Eh, hay un lag que te mueres, eh, que te mueres de lag, eh. ¿Os dejáis buscar a Robert? ¿Qué queráis? No, 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 pero exagerado, eh, o sea, que es que yo. Pero que llevo media hora disparando a uno y se mueve, pues a media hora. Va a salir a la gana, eh, Robert, yo no puedo hacer nada. Mira, 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 mira. Luego dirás que viene el lag. Allá. Tío, es que no, es que ellos te matan un instante. Eso es lo jodido. Uf. Este lag. Denunciado. O sea, pero es que ellos, o sea, para ellos no hay lag. Es para nosotros. Es alucinante, es alucinante. O sea, ellos te matan en el momento, pero tú a ellos no. Torreta, decidí la entidad. Torreta. Sí. ¿Dónde estaba todo? Denunciado. No, 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 es que, es que, es que. Tengo respao' por el lag, eh. Que no, que no, que no, que no. Que, 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 que no, que es imposible matarles. No, 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 ellas te matan en el momento. Tú no les matas en el momento. No, 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 eso da asco. Eso da asco. Esto que nos, esto que nos domina es un, es horrible, me lo repito. Ah, si ya no lo mato, no puedo matar, eh. Que no matas, pero no, pero ellos matan en el momento. Es lo que me joda a mí. No puedo matar, eh. Sí. Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú. Es que tú me haces en el momento. Es que eso es lo jodido. Yo re. Ya, es que, es que, es que si fuese a la vez, vale, pero es que no es. Una locura. Eh. Sí, sí. He disparado atrás. Tío, no, no, pero es que no es tan normal. O sea, que no, que no, que no, que no, que no. Claro, que, que, el lag es para nosotros. Ellos no tienen nada. Nada de lag, eh. Pero con el camp, coño. Bueno. No, no, no te voy a ir. No, 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 no. Ya, eh, a mí que me... No, 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 esto... Es que... Es el puto mapa este. No, 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 es que ya te juro. Así no se puede jugar. O sea... Es que ya me voy a la puta de matar, coño. Pero, pero, es que, es que no. Sí, sí, pero yo, pero es que ellos... Sí, pero nosotros no. Este, dan un toque, pum, caes al suelo. Está complicado, está complicado. No nos han dado.